¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí dale! ¡Pincharemos! ¡Otra! 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 ¡Aaah! 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 ¡Cállese! ¡Aaah! ¡Vente! ¡Vente! ¡Aaah! ¡Otra! ¡Otra! ¡Susperto! ¡Bueno, no! ¡Aaah! ¡Dolente! ¡Eleba! ¡No! ¡Apúbbbb! ¡Adiós! 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 ¿Cuáles son los teléctricos? ¡Corrientes! ¡Corrientes! ¡Corrientes ustedes! ¡Bájalo, bájalo, bájalo! ¡Bájalo, bájalo! ¡No te bajes! ¡Déjalo, para que no se vení! ¡Ya está! ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo, bájalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo, bájalo! ¡Déjalo! ¡Otra! 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 ¡Se acabó tú la fuente! ¡Gracias! 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 ¡Ahí es el señor DEMUS! ¡Sí! ¡ÉNCHO! ¡ÉNCHO! ¡BECU! 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 ¡MICHA BOLA DE MORTONEA! ¡MICHA BOLA DE MORTONEA! ¡MICHA BOLA DE MORTONEA! ¡MICHA BOLA DE MORTONEA! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ businesses! ¡Vad a! ¡Vad a! ¡Vamos. ¡Vamos. ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!